Muy bien, ya le habíamos pronunciado a Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, se encuentra con nosotros aquí. Y yo les decía antes de ir a la pausa que esta telenovela, esta historia de nunca acabar el conflicto Magdalena-San Isidro por problemas de límites. Pero el señor Allison me acaba de ver una cifra absolutamente reveladora, sorprendente. El 90% de los distritos de Lima tienen problemas de límites, ¿podemos decir eso? Hola Magdalena, gracias por la entrevista. ¿Cómo está? Gracias por asistir al programa. A ti por la invitación. Nos invitó la PCM la semana pasada y ese viernes a las 10 de la mañana debemos reunirnos los alcaldes con el INP, Instituto Metropolitano de Planificación del municipio de Limaño, ante la PCM intentando resolver ese problema de más de 60 años. La PCM efectivamente nos ha indicado que el 90% de distritos y regiones de Perú tiene el mismo problema. Entonces, básicamente San Isidro Magdalena es como el caso emblemático del Perú. Pero es uno más, es uno más y creo que es hora de que las autoridades después se pongan los pantalones y resuelvan y actúen como deben actuar por ley. Ahora, a propósito de, ya que está de moda el tema del diálogo, usted ha insistido mucho en dialogar con su par de San Isidro, pero parece que no ha tenido una buena acogida. A ver, creo firmemente que el diálogo es el espíritu mismo de la política. Ahí es justamente el doctor Bernal, quien tuve el gusto de tenerlo como maestro en el doctorado, escribió un artículo en el Diario Comercio. Y parte del artículo es justamente eso. O sea, el diálogo es la licencia misma de la política. Mi colega no ha querido dialogar en ese momento. No se trata de reunirnos a negociar límites. Se trata de reunirnos a dialogar, a buscar soluciones, a buscar especialmente, digamos, un buen entendimiento mientras se resuelva el problema. Algo que logre con Jorge Salmón, algo que logre con Magdalena Monsar, la última calesa de San Isidro, en fin. O sea, si eso tiene ya 60 años, lo que debemos buscar mientras se resuelve es una convivencia pacífica, una convivencia que sea un ejemplo hacia los vecinos y con actitudes que no perjudiquen, pues, de ninguna manera, ni a los vecinos, ni a los inversionistas del sector. Más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Demandar al alcalde de San Isidro es una manera de contribuir a un ambiente de diálogo? Ah, no. ¿Usted lo ha demandado? No lo hemos demandado, realmente hemos sido más fuertes, lo hemos denunciado penalmente, ¿no? Sin embargo, más allá de las acciones que debe tomar cada una de las partes, en ámbito jurisdiccional, porque para eso es el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, el diálogo no va a romperse. ¿A qué quiero hablar con esto? Justamente lo que no puede hacer un alcalde es, por ejemplo, parar obras que otro municipio ha dado y pagarlas por la fuerza. ¿Cuál fue el caso en concreto? El municipio de San Isidro para cinco obras que tenían licencia de construcción de Madalena del Mar. Si el municipio de San Isidro cree que esas licencias no valen, lo que debió hacer, obviamente, en un Estado de Derecho como el Perú, es pedir la anulidad de las licencias ante un juez, o sea, ir al órgano jurisdiccional y demandar la anulidad. Lo que no podemos hacer nosotros los alcaldes es suplantar a los jueces de este país y creer que no tenemos límites a nuestras funciones. Es decir, yo acepto cualquier demanda o incluso cualquier denuncia interpuesta de buena fe en una creencia determinada jurídica. Y en sede jurisdiccional se demostrará quién tiene la razón. Lo que no se puede permitir bajo ningún motivo es rejebrajar el Estado de Derecho en el país. Ahora, estamos hablando de construcciones que se encuentran ubicadas en la Avenida del Ejército, Salavedra, Juan de Aliaga y Sánchez Carrión. ¿Cuánto es el área en conflicto? 42 más años aproximadamente. Pero ese es un tema que ha ido movilizándose. Tengo acá, por ejemplo, algo interesante. En el año 2000, por ejemplo, San Isidro, que es algo interesante, publica en el Día del Comercio, aquí está, un pronunciamiento. ¿Por qué? Porque la Municipalidad Metropolitana de Lima quería que San Isidro retroceda a sus límites originales. San Isidro reclama ¿por qué? Porque Lima le estaba quitando, o lo estaba devolviendo a sus límites según ley, por Magdalena, por Lince y por Surquillo. Es decir, Lima dijo en el año 2000, San Isidro retrocede porque le ha quitado territorio de manera indebida a Magdalena, a Lince y a Surquillo. San Isidro, que ha sido un territorio sobre el Viento en el Cielo, comunicados y otras cosas. O sea, es una historia de nunca acabar, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí en Mávila un acta de 1956, cuando en 1956, antes que hayamos nacido nosotros, se intentó resolver ese conflicto. ¿Y por qué no se resuelve? Justamente al final del acta se dice claramente que no ha sido posible llegar a una feliz conclusión por la falta de avenencia de la comuna de San Isidro. O sea, siempre San Isidro no... ¿Y qué deja muy claro? No es un tema entre los magdalenenses y los sanisidrinos, ojo. O sea, la mayoría de mis amigos, una gran parte de ellos, un porcentaje alto de ellos, viven sanisidro. O sea, eso no es un tema entre ciudadanos, es un tema entre dos instituciones que tienen un conflicto que debe resolverse. Y debe resolverse por la estabilidad y bienestar de los que vivimos en esos lugares, pero también por la estabilidad jurídica de Perú. ¿En cuántos países del mundo los límites no son claros? Muy pocos, por cierto, ¿no? Pero hay que avanzar. O sea, estamos en una época de la descomposición de la política peruana. Todo el mundo se insulta, todo el mundo se agravia, se inventan, digamos, historias para atacar al ajeno. Y, al contrario, lo único que hacemos es retroceder como Estado, como país, como sociedad. Que lo interrumpa, pero no entiendo cómo se hace en la zona que está disputa con el tema de la seguridad, con el tema de arbitrios, con el tema de licencias, que usted me acaba de señalar. Es decir, estas empresas o estas constructoras tenían licencia en Magdalena, pero luego viene San Isidro y dice, no se construye más. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar esa zona? ¿Cómo puede cumplir sus actividades cotidianas? Algo tan elemental como el recojo de basura, por ejemplo. A ver, tenemos una sentencia. En el año 2004, el Tribunal Constitucional falló a favor de Magdalena. San Isidro había demandado a Magdalena del Mar para que no pueda dar licencias de construcción en ese sector. Magdalena no. El Tribunal Constitucional dijo, improcedente de la demanda de San Isidro. Segundo, tenemos un informe de Javier Ballerreza que refuerza, que analiza esta sentencia y dice que Magdalena no tiene la razón al continuar pidiendo licencias. La semana pasada se entrevistó a otro gran abogado, que es Natalán Primo, que dijo claramente, un poco respondiendo a tu pregunta, Magdalena, que en esas zonas en conflicto, que son el 90% de Perú, como dije hace un momento, ambos municipios ejercen competencia. Si bien estamos seguros que es Magdalena del Mar, también estamos seguros que los ciudadanos tienen derechos. Es decir, no podemos decirle a la gente que vive en esa zona, que tiene un problema hace 60 años, que no le vamos a dar licencia de construcción, ninguno de los dos, o de funcionamiento, ninguno de los dos. En la práctica, ambos lo hacemos. Y Magdalena viene respetando siempre lo que hace San Isidro. Los invito, el camión de recojo de basura de Magdalena pasa como a la U, entre 1 y 3 de la mañana en el sector, y en horas de la mañana, ya de día, pasa San Isidro. ¿A qué vecino le podría afectar pagar un solo recojo de basura y que pasen dos veces el camión, de dos municipales distintas? A ninguno. Pero así puede afectar mucho, efectivamente, cosas como las que han sucedido en estos últimos días, ¿no? Enfrentamientos, ¿no es cierto?, entre municipios, que terminarían entonces en que San Isidro desconoce lo que hace Magdalena y Magdalena entonces lo que hace San Isidro. Un verdadero caos para la zona y significaría entonces una vida que la gente que viene del sector no tendría derecho a lo que tú dices, a los servicios, ni a los trámites administrativos. Eso es imposible, es un imposible jurídico abandonar a los ciudadanos. Ambos ejercemos funciones, ambos damos licencias, ambos recogemos la basura, ambos damos el enajo y barrio de calles y todo lo que la ley nos manda. Tenemos que ir a una pausa, pero antes, simplemente, y muy corto, ¿cuánto tiempo lleva este problema? Más de 60 años. Esto comienza prácticamente desde el nacimiento de San Isidro, que fue en 1931. Desde ahí comienzan los problemas y ellos, de manera audaz, y hablo de ellos, de los representantes de la Municipal de San Isidro, hablan de que el Fundo Santa Cruz, Fundo Orrantia es de ellos, cuando la Ley de Creación de Dios habla de la urbanización orrantia. No es el mismo Fundo que la urbanización. Y ahí comienzan ellos con estos argumentos. Y tengo aquí un documento que luego de la pausa te enseñaré, cómo San Isidro pidió llegar en algún momento hasta el Golf Los Incas. O sea, la función y la visión de San Isidro es hasta los Los Incas. Entonces, siempre San Isidro, acá tengo la documentación. ¿El Golf Los Incas es el surco? El mismo, el surco. ¿Hasta ahí quería llegar? Hasta ahí quería llegar a San Isidro. Acá tengo la documentación. Con este documento volvemos luego de la pausa. Muy bien, continuamos conversando con Francis Allison, alcalde de Magdalena, quien nos va a enseñar un documento muy revelador que dice que el alcalde de San Isidro en algún momento pretendió llegar hasta surco. Pero antes de que nos muestre ese documento, ¿qué hay con esta demanda de los vecinos de conservar la parte residencial de Magdalena? Estamos totalmente de acuerdo. Que pareciera que la actual gestión quiere más bien transformar en centros empresariales y comerciales. No, no. Ahora, hay dos cosas importantes a decir. Primero, la ciudad es un ente cambiante. Usted viaja luego de 5 o 10 años a cualquier ciudad del mundo y cambió. O sea, la ciudad no es un ente estático. La gente debe entender que la ciudad es un ente dinámico cambiante. Primero, sin embargo, dentro de ese cambio se debe preservar algunas zonas para las residencias y otras zonas para comerciar. ¿En qué lugares de Magdalena se permiten centros empresariales, se permiten negocios, edificios altos? Únicamente las avenidas Magdalena. O sea, ninguna de esas normas permite que en alguna calle interna haya ningún edificio alto. Ninguno. Correcto. Aquí tengo el documento que te lo voy a dejar. Claro, acá tengo el documento que manda el alcalde de San Isidro, cargo de los Neuhaus, que soy amigo del hijo además, al director de gobierno y municipalidades de aquella época. Un cargo que no existe hoy, en 1956. Y aquí pide crecer. Y pide crecer justamente hacia Azurco, hasta los dos cintas. Entonces vemos claramente cómo San Isidro siempre ha tenido una vocación, digamos, expansionista, una visión de que su territorio debe crecer. El único distrito de Lima, por cierto, con una visión similar. Todo lo demás, como enseñé hace un momento, y dentro de esa visión todos los demás han sido cercenados. Hace un momento enseñé este documento, publicado por el mismo municipio de San Isidro, en el cual reclaman porque Lima lo se va a retroceder por Sorquillo, por Lince y por Magdalena. O sea, queda claro con eso y muchos documentos más que hemos enseñado en muchas entrevistas, que Magdalena tiene la razón en ese problema. Sin embargo, respetamos las licencias que le hacen a San Isidro y las obras que le hacen a San Isidro, porque creemos que debemos buscar el diálogo de la convivencia pacífica y digamos una serie de elementos que busquen lo positivo y no lo negativo. Y las últimas preguntas, porque estamos ya volando en tiempo. ¿No se ha excedido, al menos en algún caso, Magdalena al otorgar licencias de construcción? En absoluto. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional le restó esas atribuciones? No, en absoluto. El Tribunal Constitucional, como dije hace un momento, le dio la atribución a Magdalena, no se la quitó. San Isidro demandó a Magdalena para que no le den licencias. Y el Tribunal Constitucional dijo más bien que era improcedente la demanda porque el Tribunal dice lo siguiente, que mientras no se resuelva ese conflicto, de ninguna manera podría el Tribunal prohibir a algunos de los municipios involucrados el otorgamiento de licencias. Por cuanto, el Tribunal no puede decir que tal o cual municipio ejerce indebidamente sus funciones si no sabe cuál es, obviamente, el límite. ¿No es cierto? Muy bien, señora. Gracias, Magdalena. Muchas gracias. ¿Tendremos la Arcomar en Magdalena? Estamos detrás de eso, pero hay una norma de Lima que impide tocar los acantilados. Evidentemente, nosotros cumplimos con las normas y estamos viendo si en Lima, la norma 1414, le habrá un artículo para que consideramos que el 10% de acantilado debería tocarse. Explico en dos minutos. Lima considera que el acantilado debe ser una zona de... ¿Es uno? Me dice las dos cosas. No, no, no. Una zona de tratamiento paisajístico. La norma tiene más de cinco años y nadie me dio un dólar en que hay un tratamiento paisajístico porque no hay dinero para ello. Lo lógico sería dejar, por ejemplo, el 90% del acantilado intangible y el 10 tangible para que con este 10, justamente, el empresario paga y se pueda el 90% tratar de manera paisajística que es lo que la norma pide. Pero del cuero deben salir las correas. No va a haber otra manera que municipios limeños sin dinero, la mayoría de ellos, pueda hacer esa obra. Mejorar la vida a los vecinos. Así es. Muy bien, señor Liz, muchísimas gracias por haber... A ti, Málida, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado allí. Un beso, Mili, por favor. Te queremos aquí, así que abrígate, un pesito con limón. Es un poco refrescante, ayuda a la voz, clavita de huevo. Te queremos muchísimo y te esperamos, por supuesto. Que mejore pronto. Sin nada, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Gracias.